de la semana. Amigos, ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, gracias por estar como siempre en todos y cada uno de nuestros contenidos acá en Fútbol con Cerebro. Muchas gracias, un saludo para todos, ojalá estén pasando un excelente fin de semana como Dios manda. El partido de este sábado tiene una importancia fundamental. Guadalajara enfrentándose el conjunto de los Esmeraldas de León, campo del Estadio León. El rebaño va en la búsqueda de los tres puntos que lo vuelvan a meter en los primeros tres, entre los primeros cuatro de la clasificación. Por ello, he dicho durante la semana que da la impresión que este es el partido del torneo, y de eso vamos a platicar en este video, por supuesto, vamos a darles los detalles, dónde verlo, dónde ver el partido, cómo verlo gratis, para que se queden en este video hasta el final. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, a ti gracias que te has suscrito al canal y que te has unido al exclusivo para poder participar en el regalo de una de las camisetas que tenemos para todos ustedes del Club Deportivo Guadalajara Indumentaria que vamos a regalar para todos ustedes, camisetas de Chivas, mírenla. Hay que sumarse al exclusivo, hay que suscribirse al exclusivo, es muy fácil, y ya verán cómo se pueden llevar una de estas camisetas de las Chivas. Los invito a quedarse hasta el final, ¿Dónde Ver? En vivo el partido entre Chivas, visitando a León, León contra Chivas, ¿Dónde Verlo? Los invito a quedarse hasta el final. Bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. Bueno, el partido de este sábado representa mucho para el Guadalajara. Chivas va a meterse al Estadio León, ubicado en el lugar número seis de la clasificación con veinticinco puntos. Este partido, ¿Por qué? ¿Por qué decimos? ¿O por qué estoy diciendo que es el partido más importante del torneo? Uno pudiera pensar que a lo mejor para muchos aficionados el partido más importante es uno de los dos clásicos. Pero en virtud de las necesidades que tiene Guadalajara y de lo que va a pelear y de las oportunidades que se le pueden abrir en caso de conseguir este resultado, el partido más importante del torneo es el de este sábado. ¿Por qué? Les explico. Chivas se encuentra en el decíamos sexto lugar con veinticinco puntos. El rival es cuarto con veintiséis. Si Chivas le llega a ganar a León, lo va a superar en puntos. Chivas llegaría a veintiocho puntos dejando a León atrás. Independientemente de lo que, bueno, dependiendo por supuesto sí con lo que pueda pasar con el cuadro de de Pachuca que juega un poco más temprano a las cinco de la tarde contra los rojinegros del Atlas. Imagínense lo que pudiera ser. Yo la verdad no lo veo probable, no veo cómo Pachuca salga con un punto nada más. Puede pasar, no lo veo posible. Atlas ganándole o sumando puntos ante este Pachuca que es un equipo muy fuerte. Pero puede ser el caso. Imagínense el escenario. Atlas y Pachuca empatan, Chivas le gana a León. Chivas amanecería el domingo en el cuarto lugar general. Cuarto lugar de la clasificación general. Pase lo que pase en el resto de la jornada. Porque Tigres que está detrás de Chivas tiene veintiún puntos, ni ganándolo alcanza. Entonces, para Chivas es fundamental este resultado. Sería un duelo de seis puntos. Los tres que gana Chivas y los tres que no gana tu rival inmediato para volver a los primeros cuatro. Para Chivas es muy importante este resultado porque puede regresar, decíamos, a esta posición y sobre todo alejarse de la posibilidad de ir a la reclasificación. Una instancia que para Chivas se ha vuelto común en los últimos torneos. Por ello es más que clave el compromiso de este sábado. Siete de la noche, cancha del Estadio León. La invitación para que ustedes vean este compromiso y para que sigan, desde luego, este encuentro. ¿Dónde ver? León contra Chivas. León contra Guadalajara. Sábado, quince de abril, siete de la noche con cinco minutos. En territorio mexicano, el partido lo pueden ver en vivo por Fox Sports, en televisión por cable, Fox Sports, el normal. Y lo pueden ver gratis en cualquier dispositivo móvil, con internet, en cualquier computador, en cualquier teléfono, a través de Claro Sports en YouTube. Claro Sports en YouTube lo pueden ver completamente gratis este partido. Nuestros amigos en los Estados Unidos lo pueden ver este partido a través de Univision y a través de TUDN. Univision y TUDN. Este partido entre Guadalajara visitando a la escuadra de los Esmeraldas de León. El partido, si no me fallan los cálculos, sería a las nueve de la noche, hora del centro, no, ocho de la noche, hora del centro, seis de la tarde, hora del Pacífico, nueve de la noche, nueve de la noche, en el este de los Estados Unidos. Espero no me estén fallando los cálculos y los números para el partido entre Guadalajara visitando a los Esmeraldas de León. Por supuesto, tendremos para todos ustedes el post. Haremos un post ahí mismo en el Estadio León. Los invitamos a que nos acompañen. También estaremos en el en el TikTok haciendo un post un ratito. Ese lo vamos a hacer mucho antes, prácticamente al final del partido. Y desde luego también la invitación para que estén al pendiente de todo el contenido que tendremos después del encuentro allá en León Guanajuato, donde la vida no vale nada. Un duelo en el cual, insisto, Chivas se va a jugar mucho, mucho de su futuro. Y por supuesto, gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de la semana. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse, gracias por activar las notificaciones y sobre todo gracias por activar, por compartir, perdón, por compartir este contenido aquí a través de Fútbol con Cerebro. También gracias por acompañarnos en Fútbol con Cerebro en corto, donde tenemos noticias de Liga MX y todo lo relacionado con el mundo de la Liga MX. Los invitamos pues entonces a acompañarnos este fin de semana porque tendremos mucho contenido para ustedes a través de este canal. Gracias por acompañarnos, gracias por estar al pendiente, por y reiterarles de invitación en este canal de Noticias Chivas, Fútbol con Cerebro Chivas, tenemos para todos ustedes, suscríbanse al exclusivo, pueden ganarse una de estas camisetas, son originales, ojo, son originales para que luego no digan. Gracias amigos, pásenla muy chido y que pasen un muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!